Las MIPIMES representan más del 90% de total de empresas de Paraguay. No obstante, por la falta de capacidad y tecnología para una buena gestión empresarial, no son competitivas en el mercado. Ahora bien, si las MIPIMES logran mejorar la productividad y competitividad, podrán generar más ingresos para las familias. Por eso, Taiwan ICDF ha iniciado el proyecto de fortalecimiento de la capacidad de sistema de orientación para las MIPIMES de Paraguay desde 2019. Este proyecto tiene una duración de cuatro años y está siendo ejecutado por la Misión Técnica de Taiwan en Paraguay y el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay. A través de esta asistencia técnica, se mejoran las capacidades de las MIPIMES paraguayas, las cuales, al insertarse en cadenas de valor, mejoran su competitividad y, en ese sentido, mejoran su sostenibilidad en el tiempo, generando así crecimiento y nuevos empleos para paraguayos en estos sectores seleccionados. El primer año, el proyecto se ha iniciado en el sector de confecciones, aportando apoyo a los confeccionistas o diseñadores en la confección y el diseño de moda para mejorar la producción. Lograron presentar una serie de colecciones inspiradas en la fusión de la cultura de Taiwan y Paraguay y brillar en la Asunción Fashion Week. Mi nombre es Jadija Yudis Yalú. Participar en este proyecto y llegar a la pasarela de la Asunción Fashion Week me parece, sinceramente, espectacular porque así también nuestro trabajo se va a ver en la pasarela de la moda más importante del país. Siento que hay varias culturas mezcladas, no solamente la de Yatek y la de Taiwan, también la nuestra, los diseñadores de indumentaria. Hola, soy Camila. Yo creo que con la ayuda de la Misión Técnica de Taiwan puedo mejorar mi producción y así cumplir mi sueño de poder exportar al mundo mis prendas. Además del sector de confecciones, la Misión Técnica de Taiwan también brinda asistencia a otras MIPIMES en la comercialización, la gestión financiera y la estrategia empresarial, logrando así fortalecer su desarrollo. Por otro lado, también organiza foros donde invitan a los emprendedores latinoamericanos para compartir sus experiencias y éxitos con el objetivo de establecer una plataforma de intercambio de ideas y opiniones. De cara al futuro, Taiwan y TTF seguirán trabajando con los sectores público y privado de la industria y el comercio para brindar capacitación y asistencia técnica especializada a los sectores del cazado, los lácteos, la hierba mate y biomedicinales. Además, en cooperación con las instituciones financieras paraguayas, brindará apoyo financiero para facilitar el acceso a la financiación de las MIPIMES. Todo ello tiene el propósito de hacer brillar las marcas de las MIPIMES en diferentes sectores y hacer posible que suenen con la expansión de sus negocios. ¡Suscríbete al canal!